Hola chicos, en este nuevo video les voy a mostrar una solución al error de la página del SAIME que nos sale a todos y que nos impide tramitar nuestro pasaporte en línea. Este es un nuevo video que me había costado grabar por los problemas de electricidad que sufrimos en Venezuela, pero al fin, hoy logré terminarlo y lo subí para ustedes. Primero que nada, deben saber que el SAIME utiliza un servidor muy lento, el cual se satura muy fácil cuando muchas personas ingresan al portal web. A eso le sumas la lenta velocidad del internet en Venezuela y te generará un dolor de cabeza. Ya que la mayor velocidad de CanTV es de 8 megas por segundo, y eso a veces es muy raro cuando funciona a esta velocidad. Es por ello que les enseñaré a usar un navegador que funciona desde un servidor que queda en Alemania y funciona a 1 giga de descarga por segundo, que nos permite establecer conexión rápida con el SAIME. Pero para no darle más larga al video, vamos a comenzar. Primero, voy a abrir la página del SAIME de manera normal por Google Chrome para que vean que no podré ingresar. Ven, este es el error que nos sale a todos en esta página. Para solucionarlo, ustedes irán al link que dejaré en la descripción que es la página de Rabbit. Lo abriré en una pestaña nueva. Al abrir la página, les saldrá de esta forma la cual podrán iniciar sesión con su página de Facebook o su perfil de Gmail. Una vez iniciada la sesión, les aparecerá de esta forma. Yo voy a cerrar este mensaje. Ahora, para ingresar al navegador, iremos a la parte de arriba en el botón Start. En la parte izquierda, haremos clic en Popular Websites y buscaremos Google. Este mensaje lo pueden cerrar. Y listo, este es el navegador del servidor que les he estado hablando. Haremos clic en el menú de Moxila arriba en la parte derecha y seleccionamos Nueva Pestaña Privada. Y esta será nuestra nueva pestaña de navegación privada. Ahora, vamos a colocar en el buscador el SAIME. Y haremos clic en el primer link y verán cómo ahora sí abre la página de nuestro querido y amado SAIME. Acá, voy a iniciar sesión con mi cuenta para que vean la vez cuando solicité la prórroga de mi pasaporte. Voy a iniciar sesión. Colocaré mi correo y clave. Voy a solucionar los CAPTCHATS. Y listo. Iré a la pestaña de arriba, a donde dice Prórroga de pasaporte. Y acá está el estatus de mi trámite, el cual cumplí hace dos semanas para retirar mi prórroga. Y bueno chicos, fue así como yo pude obtener mi pasaporte. Fue un proceso muy rápido con esta web. No le pagué a nadie la gran cantidad de dinero que muchas personas cobran en la calle para tramitarlo. Y el proceso con la tarjeta de crédito no tuvo problemas. A la semana ya estaba mi prórroga en la sede del SAIME. Y hoy en día estoy muy feliz por tener mi pasaporte. Espero les haya gustado el video. Compártanlo con sus amigos, ya que esto sirve de gran ayuda para aquellas personas que deseen salir del país. Denle una manito arriba y comentenme abajo que tal les fue con este método para abrir la página del SAIME. Y eliminar o evadir el error que nos sale a todos. Pero sin más nada que decir, me voy a despedir de ustedes y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal y no olviden por favor dejarle una manito arriba. Chao.